Abejas, abejorros, avispas, mariposas, colibrís, murciélagos, escarabajos, entre otras especies, son muy importantes para los ecosistemas. Sin embargo, por el cambio climático se encuentran en riesgo. A través del proyecto Jardín para Polinizadores, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad invita a la población a crear un espacio para ayudar a estos animales que se alimentan del néctar de las flores. En el mundo, más del 80% de las 250.000 plantas con flor necesitan de los polinizadores para sobrevivir. En México, el 88% de las 130 especies de frutas y semillas que se consumen dependen de estos agentes, según la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Para crear el jardín, la Conavio destacó que primero hay que destinar un espacio en la escuela, parque o que tenga tierra con suficiente materia orgánica para permitir el crecimiento de las plantas. Asimismo, se aconseja el uso de plantas nativas porque les será más fácil adaptarse al clima del lugar. A través de la Plataforma Digital Naturalista, la Conavio propone algunas especies nativas ideales para atraer a los polinizadores como tejocote, muicle, tepozán blanco, cardenal, altea, mirto morado, cordoncillo o pericón. Entre más variedades de plantas y flores, será mayor la posibilidad de atraerlos, destacó el organismo, al subrayar la importancia de las condiciones de sol y agua para el jardín, así como evitar el uso de insecticidas químicos.